El diablo defendió a mi abuelita de un hombre. Mi abuelita tiene una historia un tanto triste y a la vez muy escalofriante, debido a la situación que vivió con su ex marido. Ella afirma que el diablo se llevó a su ex esposo por haberla cuando estaba embarazada. Me contó que hace muchos años estuvo casada con un hombre borracho y maltratador. Como es sabido, en el pasado las mujeres sufrían mucho por la familia familiar. Sin embargo, con ese hombre mi abuelita tuvo tres hijos. Mi abuelita narra que aquel hombre siempre salía de parranda y regresaba muy a diario, casi a diario. Al llegar a la finca donde vivían en ese entonces, lo primero que hacía era gritarle e insultarla, además de hablar de varias formas. Ella soportaba todo porque sus dos primeros hijos eran pequeños en ese momento y estaba embarazada del tercero. Además, en aquella época, no estaba bien visto que una mujer dejara a su marido y las mujeres estaban destinadas a aguantarlo todo. Cierta noche, aquel hombre llegó muy borracho como de costumbre y comenzó a gritar e insultar a mi abuelita. Luego, la agarró acusándola de tener un romance con otro hombre y de esconderlo en la finca cuando él no estaba. Todo eso era falso, pero aquel hombre buscaba cualquier pretexto para marcarla. En esa ocasión, mi abuelita se defendió, diciéndole que estaba delirando y que no había nadie escondido en la finca. Sin embargo, él, enfadado y continuando con los hombres, insistió en que eso era mentira, ya que aseguraba haber visto a un hombre escondido tras unos platanares al llegar. Al ver a ese hombre escondido, el señor sacó su madre y se dirigió directamente hacia los platanares. Al llegar, no encontró a nadie, pero lleno de ira, comenzó a destrozar el platanar, insistiendo en que mi abuelita tenía un romance. A pesar de que no encontró a nadie, continuó con los insultos hacia ella. De repente, mi abuelita escuchó como las puertas se abrían de huele y entró una sombra con unos ojos rojos llenos de odio. Cuando esa sombra entró, mi abuelita dice que derribó al hombre, lo agarró y lo sacó de la casa llevándoselo a arrastras por el campo. Mi abuelita, sin entender lo que pasaba, salió de la casa y vio como esa sombra se llevaba cada vez más lejos a ese hombre. No sé por qué, pero en lugar de meterse a su casa, decidió ir al rescate del hombre, así que sin pensarlo comenzó a seguirlos. Dice que logró alcanzarlos hasta una quebrada, donde pudo ver como esa extraña sombra estaba bajando a su exesposo. Con miedo, mi abuelita se acercó a él y de manera muy extraña, esa sombra se alejó. Mi abuelita sacó al hombre del agua y cuenta que él se veía muy asustado y con la mirada perdida. Como pudo, ella comenzó a llevarlo de regreso a su casa. En el camino, el hombre empezó a reaccionar y sin entender lo que estaba pasando se enojó y comenzó a insultar a mi abuelita nuevamente. Pero ella dice que aquella sombra de ojos rojos volvió a aparecer y arrastró a aquel hombre hacia los cañaverales. Esta vez mi abuelita ya con mucho miedo decidió no hacer nada y regresar a su casa. Cuenta que a lo lejos escuchaba los gritos de aquel hombre, pero a pesar de eso decidió no ir a buscarlo, sobre todo porque estaba embarazada. Pasaron los días y aquel hombre no aparecía. Mi abuelita comenzó a pensar lo peor, pero tiempo después, casi tres días más tarde aquel hombre apareció. Mi abuelita dice que estaba todo arañado de pies a cabeza, muy gordo y socio con la ropa rota. Lo extraño de todo esto es que aquel hombre no recordaba nada de lo que había pasado ni dónde había estado todo ese tiempo. Afortunadamente, mi abuelita abrió los ojos y se separó de él. Nunca más supo de su paradero y con el tiempo conoció a mi abuelito, quien fue completamente diferente a aquel hombre. Mi abuelita dice que nunca entendió por qué aquella sombra le ayudó, pero ella cree que por esos ojos rojos y la maldad que transmitía a ese ser, piensa que fue el diablo quien estuvo presente. Vi cómo mi tío se convirtió en Nahual. Mi mamá me contó una historia hace tiempo. Dice que cuando ella y mis tíos eran más pequeños, solían ir al pueblo y de paso visitar a un tío con el que se llevaban muy bien los tres. Mi abuela, no tanto, por algo que diré más adelante. Mi madre relata que a veces en la madrugada se quedaban a dormir y que ella se despertaba porque ese tío salía y les decía que le habían encargado cuidar a unos animales en otro rancho, por lo que tenía que salir de madrugada, más o menos a eso de las 2 o 3 de la madrugada. Mi madre cuenta que en una de esas noches se le ocurrió ver qué tanto hacía su tío en el patio, ya que cuando estaba por irse siempre hacía mucho ruido. Un dato importante en esta historia es que el patio de esa casa era completamente de tierra. En resumen, mi madre relata que esa madrugada, mientras lo espiaba, vio como su tío se ponía en cuatro patas como si fuera un perro. Después de eso, comenzó a escarbar con sus manos y lo que más le sorprendió fue que justo donde estaban escarbando sacó unas patas de animal similares a las de un lobo o un perro. Este suceso hizo que mi madre empezara a asustarse, pero lo que más miedo le dio fue cuando vio como esa persona se sentó y según mi madre tomó sus pies y se los quitó como si fueran siempre piezas del ego. Ella menciona que esto fue algo demasiado difícil de creer, pero lo que vio esa noche la dejó muy marcada. Después de todo esto, dice que esa persona se colocó las patas que antes había desenterrado y luego salió corriendo mientras a lo lejos se escuchaba a un perro ladrar. Cuando ella y mis tíos le contaron eso a mi abuela, ella les dijo que sabía que él estaba metido en temas de esoterismo, pero no quería decírselos para no asustarlos y para no negarles verlo a que él realmente los quería. Desde entonces se alejaron completamente de él y por eso jamás volvieron a visitarlo. Se sabe que él falleció a inicios del año 2010 y encontraron esas patas de perro dentro de su casa, junto con él y sin ningún otro rostro, ni siquiera alguna parte de su cuerpo. En el pueblo, el resto de la familia cree que lo desaparecieron o algo así, ya que este secreto de ese familiar solo lo sabían mi madre, sus hermanos y mi abuela y nunca quisieron contárselo a nadie más. ¡Gracias!